Tarde vigila en el cielo violeta El sol dibujando retazos El mar recibiendo reflejo Escogí misterios de cuentos locas Luna que espera la maqueta tía Rogando que caiga en su brazo Palmera regala la melancolía Tropico salta en un brazo A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda su yepa con cerveza A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda una princesa Del mundo Del mundo Del mundo Luna que espera la noche tía Quiero que caiga en su brazo Palmera regala la melancolía Tropico salta en un brazo Hace calórica un aguacero Café mal doctor Limonada sin hielo Vecina no salta en un brazo Matelina no salta en un maqueta tía Hombre A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda su gueta con cerveza. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda una princesa del montón, del montón, del montón. Bueno, viva vecina, soñada la vida que bella está usted, se amarle con besa mala, se amarle con besa mala. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda su gueta con cerveza. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda una princesa del montón, del montón, del montón. A mi burro, a mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una princesa del montón. A mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una princesa del montón. A mi burro le duele la cabeza y el médico le manda una princesa del montón.